Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar presenciando, vamos a reaccionar al partidazo que se viene de la selección argentina por la Copa América contra Paraguay, nos enfrentamos contra el equipo paraguayo es un equipo rudo que va a ir al choque, que nos va a desgastar así que espero que cuiden a un montón de jugadores hoy porque bueno, ya tuvimos un triunfo contra Uruguay que fue bastante difícil también, la selección viene entregando todo en cada partido y se merecen un descansito, para poder seguir en esta Copa con todo, digo yo, me parece, no sé espero que sea así, venimos de ver el partido de Chile contra Uruguay, donde se mataron fue un desgaste enorme, de hecho Chile terminó jugando con 10 jugadores, ¿por qué? porque el DT no cuidó a nadie, se metió cambios que no tenía que meter y al final terminó jugando con unos menos por desgaste físico así que nada, vamos a ver qué onda este partido, pero antes quiero mandarle un beso muy grande a Kimei Urbina, que está cumpliendo años, hoy cumple 22 anitos Kimei, un abrazo muy grande para vos Kimei es una de mis suscriptoras, una de las chicas que sigue cada uno de mis videos participa muy activamente en el canal, así que te lo agradezco de corazón qué sé yo, yo a los 22 años, ¿en qué andaba? no sé en qué andaría a los 22 pero bueno, ya estoy un poquito... ah, ven, estoy con la remera vieja ¿saben por qué? porque ahora van a seguir pintándome el pelo y tengo miedo que se me manche la remera, ¿viste? imaginate todavía está ya que yo la rompí el otro día, bueno, la sigo usando che, es un papel honesto igual, espero que en el video no salga esto porque, pa, si, si tal ya fue, ya está, estamos re jugando así que bueno, amigas, amigos, vamos con la video reacción ahí la perdió el muerto de Di María ¡ay, Papu! Papu, lo que tenés, chiquito lo tenés, grande, loco sos gigante, papá mucho ha tenido la pelota Di María ¡en la primera vuelta! ¡ay, Kul! ¡la remputa madre, Kul! Di María, Pangel, Di María, tiene ganas ¡Vente, Di María! ¡Vamos, papá, primero! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡Vamos, loco, vamos, papu, hombre! ¡Vamos, papu! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien el Papu! ¡Qué bien ahí que calía el Papu! ¡Qué lindo! ¡Jugadorazo el Papu, loco! ¡Que la altura nunca te condicione, loco, eh! Pero no le digo el Papu, te digo a vos, al que está mirando ahora ¡Mirá qué bien! ¡Es una pulita! ¡Perfecto! ¡Mirá cómo le definió! ¡Se la cruzó el Papu! ¡Andá a buscarle! ¡Le dijo el Papu! ¡Mirá el Papu! ¡Jugadorazo el Papu, eh! ¡Mirá el Papu! ¡Mirá el Papu! ¡Le va a pegar Messi! ¡Busca Argentina! ¡Allí va Messi! ¡Gol la concha de su madre! ¡Gol! ¡Espera Messi! ¡Buena la última, buena la última! ¡Vangelito! ¡Pégale! ¡Divaría Marca! ¡Uy la puta! ¡Gol! 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 ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene ahí! Y todo, ahí el Papu, ¿eh? Metiendo el centro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no vale? ¿Qué no vale? ¿Pero no la tocó? ¿Pero no la tocó? ¿Pero no la tocó? Si vos te ponés delante del arquero y te corres cuando patean y estás en el orzai, es orzai. Pero no sé a ver qué cobró. ¿Pero atajó el arquero? ¿Lo atapó Messi el arquero? Claro, cuando patea lo estábamos. Estaba el orzai Messi y estaba en la línea del arquero. ¿Cuando patea a Di María? Pero lo atajó igual el arquero. No importa, pero es orzai. Bueno, amigas, amigos, nos vamos al descanso. En este caso, ganando con un golazo. El Papu, el Papu que metió terrible gol. La verdad que Argentina está parir ganando por más. Una diferencia más grande en el marcador. Pero bueno, nada, bajó un poco la marcha. Estamos tranquilos. Ahí perdimos un poco el dominio del balón en algunas instancias. Pero la realidad es que Paraguay tampoco hace gran cosa. Así que pinta, pinta a un triunfo de Argentina por más de un tanto. No sé qué me dicen ustedes. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Seguramente ya esté con mi pelo, ya, mi nuevo look. Así que ya lo van a ver después. En el próximo tiempo, seguramente. ¡No, no, 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 no! Se sienta mejor un medio bajo un poco más poblado. Cuando hay tres futbolistas, ¿no? Está perfecto. ¡Espera, corre, abajo para Joaquín! ¡Va, corre, abajo Joaquín! ¡Ahora se enganche y le pega! ¡Ah, boludo! ¡Qué buen enganche que metió! ¡Qué buen enganche que metió! ¿Oíste lo que hizo Paraguay? Este es el que yo hago siempre, el enganche ese. Llamado Tikitiki. Bueno, aguantamos, aguantamos. ¡Ey! ¡Barradío! ¡Ew! El primero fue una piña, la verdad. Sí, la primera fue una piña, con toda la bronca. Es un mugriendo, ¿eh? ¡Con esta victoria asegurando! ¡Qué bien! ¡No cruzarse! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! ¡Diga este caño lo que es! ¡No! ¡Ah! ¡Un cañazo, boludo! ¡No se le da aire la bronca! ¡Con qué claridad! ¡En el mismo donde! ¡Uuuu! ¡Tiene un libre para Argentina! ¡Ca vemos el canario! ¡Vamos todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es para que vayan todos! ¡Fan un minuto! ¡Nah! ¿Qué, boludo? ¡Vuelven corriendo y nos meten un gol, boludo! ¡Nah! 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 ¡Una cagada! ¡Una cagada! ¡No podía ni respirar! ¡Pobre! ¡Estás fuera de estado! ¡No sé si no estabas jugando o qué! ¡No sé! ¡Loco! ¡Ponéle gente que corra! ¡Básico! ¡Mínimo! ¡El partido fue muy desgastante! ¡Entiendo! ¡Paraguay es un equipo bravo! ¡Pero la verdad! ¡Di María! ¡No sé, loco! ¡Diste el pase de gol! ¡Pero! ¡Papi! ¡Son malísimo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Retirate de la selección! ¡Por favor! ¡Te lo pido! Y más después de las declaraciones del otro día Sinceramente La verdad que es bien de pecho Es bien de pecho Aguante Aguante el libu Aguante el libu Aguante el papu Me encantó el papu Y nada Bueno Espero que les guste mi nuevo look Acá Platinado ¿Se ve? Bueno Nada Amigas Amigos Les agradezco mucho por estar en este video Y nos vemos En el próximo partido ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!